Y es en relación a que, por desgracia, no contamos con cifras de cuántas mujeres sufren violencia sexual en el Estado y en el país, y mucho menos cuántas de ellas que sufren violencia sexual tienen como o acceden a la causal de aborto por violación. Entonces eso es lo que creemos. Y aparte creemos que falta una sensibilización a sector salud y a ministerios públicos, debido a que se les re-victimiza al momento de hacer su denuncia o acudir con un médico o una médica para hacer su expediente clínico. Y para ellas es preferible en muchas ocasiones no denunciar y también que los procesos de alguna forma les genera cierta inseguridad, miedo, vergüenza, etc. Entonces hablamos de que es importante intervenir en este fenómeno sensibilizando a las personas, dando a conocer también que existen muchas expresiones de violencia sexual que han sido naturalizadas y que están invisibilizadas. Es muy grave decir que a las mujeres no se les crea, aun cuando les cuesta mucho hablar de su cuerpo, de las ofensas que sufren, y esas ofensas para la ley y para las autoridades es invisible. Mientras no esté herida, mientras no esté sangrando, no las toman en cuenta.